Música Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá El canal con el corazón de mamita Hoy desperté y dije ¿Qué cocino? ¿Qué cocinaré? Esa es la pregunta que todos los días Los que tenemos que preparar Los alimentos diarios para la familia Nos hacemos ¿Qué cocinaré? ¿Qué haremos? Pues buscando allí en nuestras recetitas Encontramos un delicioso guiso de caigua Así es chicas, chicos, mamis, papis Hoy día en el menú Vamos a tener un delicioso guiso de caigua Antes de ver cuáles son los ingredientes Para nuestro delicioso guiso de caigua del día de hoy Vamos a aprovechar este tiempito para mandar unos saludos A nuestra suscriptora Marjorie Flores Que se encuentra en España Para ti, Marjorie, un besote Gracias por seguirnos en este tu canal Bueno, ahora sí vamos a ver Cuáles son los ingredientes para este guiso Tenemos aquí cinco caiguas Las que hemos picado en una forma sesgada Ahora vamos a ver cómo se pica Vamos a tener una pequeña demostración Necesitaremos también Medio kilo de pechugas de pollo O si tú quieres pierna O si tú quieres también puedes ponerle ahí con los huesitos No hay ningún problema Tenemos aquí caldo de pollo Que hemos hecho con los huesos Los espinazos Las puntitas de ala Aquí hemos sacado nuestro caldo de pollo 600 gramos de papas Blanca, yungay La que sea de tu preferencia Necesitaremos también Un tomate pequeño Aproximadamente 50 gramos Una hojita de laurel Yo tengo dos aquí porque son pequeñitas Unas tiritas de pimiento Dos cucharadas esas que nos servimos Para tomar la sopa Dos cucharadas de ají panca Ají especial O el ají colorado 100 gramos de cebollita picada A cuadrito Una cucharada de ajo Dos cucharadas de ají amarillo O mirasol Si no tienes Puedes obviarlo No es tan necesario Si tienes Perfecto Sal al gusto Pimienta Comino Orégano Y perejil picado Para el final También vamos a necesitar Aceite para nuestro aderezo Una vez que tenemos ya nuestros ingredientes Para este delicioso guiso Te dejo un minutito Y ya regresamos con la preparación Bueno chicas chicos Antes de empezar a preparar nuestro guiso Quería hacer un pequeño alto Para enseñarles la caigua ¿Cómo vamos a picarla? En primer lugar Vamos a sacarle los extremos Estos puntitas de aquí Luego vamos a partir por la mitad Ya están lavadas nuestras caigüas Y con la ayuda de una cuchara O de la mano Ustedes retiran Así el tronquito Y estas cositas Las tiran ustedes ¿No? Entonces Agarran ustedes Este pedazo Meten cuchillo De esta manera En dos Y comienzan a cortar En forma sesgada Que necesitamos También si ustedes quisieran Pueden hacerlo Cuadraditos ¿No? Ya es cuestión de De gusto Pero yo en esta oportunidad Les voy a enseñar así En esta forma Sesgadita Aquí también Aquí tienen Para tejer en dos Y nos vamos De esta forma Sesgadita Ahí tienen ustedes Las papas También las vamos a picar Pero en forma cuadradita Ahí vamos a completar Nuestra caigua Yo quiero enseñarles Para aquellos chicos Chicas Muy Muy jovencitos Que muchas veces Me dicen Estoy aprendiendo A cocinar con usted Doña Estelita Pues hay detalles Que yo quiero tener Para con ellos ¿No? Entonces tenemos La papa Entera Vamos a Sacarle una parte Luego paramos Por la parte Que se ha cortado Y hacemos lo mismo ¿Ve? Una vez que Una vez que hemos Trozado de esta manera La papa Separamos un pedazo Y tratamos Y tratamos de hacer Largos Así Y luego Volteamos de esta manera Y aquí nos van a salir Los daditos Miren ustedes Ya tienen ustedes Las papitas cuadradas Así que vamos a seguir Picando nuestras papas Nuestras caigua Y ya estamos De regreso Y bueno pues Chicas, chicos Vamos a calentar La olla La que ustedes tengan La cacerola La que hay en casita Vamos a poner A calentar Aproximadamente Unas dos cucharadas De aceite Para ahí Poner a dorar Ya la cebolla Ponemos a dorar A freír la cebolla No me canso De repetirles De que hay que darle El tiempo A nuestro Aderezo A nuestros Condimentos En este caso La cebolla Hay que freírla Muy bien Un aproximado De dos minutos Aproximadamente Por eso es bueno Primero calentar La olla Y ponerla A dorar A freír Entonces Yo las voy a dejar Un minutito Para no aburrirlas Mucho Y cuando ya Mi cebollita Este lista Regreso con ustedes Ya Entonces ya regresamos Y bueno pues Amigas Amigos Yo ya tengo Acá ya La cebollita Doradita Entonces vamos Vamos a aprovechar Aquí Y vamos a ponerle La cuchara De ajo Molido Igualmente Vamos a darle El tiempo Que necesitas Para que Tenga también La cocción Necesaria Vamos a esperar Unos minutitos Que también Se dore Y se fría Nunca echen El ajo Primero Amigas Amigos A sus aderezos Porque el ajo Tiende a quemarse Muy rápido Entonces Si ustedes Echan el ajo Primero Y luego Van a echar La cebolla La cebolla Les va a salir Cruda Y el ajo Se les va a quemar Entonces Si una cebollita No está bien Doradita Puede generarles También un poco De gases O acidez En el estómago Entonces Es recomendable Freír muy bien Estos ingredientes Una vez Que hemos dorado Bien Así moviendo Vamos a agregarle También El ají amarillo También vamos A agregar El ají especial El ají especial El ají colorado Igualmente Vamos a seguir Moviendo Vamos a jalar Bien Nuestra cebolla Y seguir Moviendo Vamos a freír A freír A freír Muy muy bien Estas ollas Tienen la particularidad Que calientan Muy rápido Entonces Yo como ustedes ven Yo tengo que estar Moviendo Moviendo Porque si me descuido Me va a ganar Y se me va a quemar Mi aderecito Entonces Vamos a Seguir Friendo Acá Vamos a esperar Unos minutos Que fría bien Amigas Amigos Para que este Hizo No salga Pero de Rechupete Seguir moviendo Yo voy a terminar De freír Bien mis Ajíes Y ya estoy Regresando Yo aquí Amigas Amigos Los estoy Esperando Miren Ustedes Ya Los ajíes Están Bien Fritos Entonces Ahora es El momento De ponerle El tomate Vamos a ponerle El tomate A nuestro guiso El tomate Está peladito Ya Ahí vamos A echar También El tomate Vamos A dejar Un momento Este tomatito Aquí Vamos Vamos A bajarle El fuego Vamos A tapar Para que se Ablande Un poco El tomatito Y podamos Presionarlo También Como siempre Les enseño En nuestros Tutoriales Voy a bajarle El fuego Lo tapo Un minutito Y ya estoy Regresando Paso Un minutito Vamos A ver Como va El tomate Miren Ustedes Ya está Desecho Ya está Presionadito Miren Ya Entonces Vamos a Aprovechar Ahora Y vamos A ponerle El pollo Vamos A subir Un poco El fuego Vamos A agregar El pollo Que está Picadito Cuadrito Como si Fueran A preparar Ustedes Un caucau No Ahí está Igualmente Vamos A freírlo Juntamente Con el aderezo Vamos A aprovechar Aquí Y vamos A poner Los condimentos A gusto La pimienta El comino Pimienta El comino Que ustedes Saben Que a mi Me gusta Mucho Vamos A ponerle Aquí Ya Suficiente Y vamos A mover Vamos A aprovechar De ponerle Una Una poquita De sal Vamos Vamos A ir poniéndole De a pocos Ustedes También Van a tener Que ir Probando No le pongan Todas las sal Así de porrazo Como dicen Los chicos Sino De a pocos Un alcance Un alcance Chicas Chicos Mamitas Papitos Que cocinan Si ustedes Quieren Que su guiso Tenga Un poquito Más De color Pueden Aprovechar Echarle Un poquito De achote O ese Tuco Este En polvo También Para darle Un color Más Encendido Yo aquí Lo estoy Haciendo Con Con Cebolla Tomate Y el ají Colorado Y el especial También Entonces Seguimos Moviendo Aquí Y vamos A ponerle Las papas Vamos A darle Una movidita Más Acá El fuego Está Medio Vamos A aprovechar Y vamos A poner Las papas Las papas Tengamos En agua Hasta el último Momento Para evitar Que se nos Pongan Negras Ponemos Ahí También Las hojitas De laurel Vamos A ponerle El pimiento Un poquito De orégano Vamos A dar Una movida Y entonces Aquí vendría El caldo Del pollo Como yo Les digo Hecho Con pechugas Me han quedado El espinazo Puntitas De alita Pero En caso Que En tu Casita No haya Este Le puedes Poner Agua Nomás La cantidad Hay que ir Probando Hasta que Cubra Nuestras papas Nuestro guiso A ver Vamos a Poner Aquí Ya Entonces Ahora Vamos a Ponerle El caldo Yo tengo Yo tengo Acá Aproximadamente Unas Dos Tazas Vamos A ir De a Pocos Vamos A mover Miren Que bonito Color Ahí está Entonces Vamos A Ponerle Un poquito Más De caldo Vayan Ustedes Así Calculando Porque La papa También Va a Botar Líquido ¿No? Entonces Vamos A jalar Bien El aderezo Acá Mi olla Que es Media Panzoncita Así Entonces Vamos A acomodar Todo Muy bien Vamos A tapar Y vamos A dejar Unos Diez Minutos Que Cocine Nuestro Delicioso Guiso De caldo Así Es que Tapamos Y ya Regresamos Y bien Amigas Amigos Han pasado Diez Minutos Vamos A verificar Como va Nuestro Guiso Aquí Está Con una Buena Pinta Vamos A comprobar Como va La cocción De la papa Con un Tenedor Vamos A presionar Acá todavía Falta Unos Dos O tres Minutos Más Le falta Está un Poquito Durita Vamos A mover Y vamos A probar Como vamos Con la sal Tomamos Un poquito Del juguito Soplamos Para no Quemarnos Y al Mío Definitivamente Le falta Como les Digo Vamos Por poquitos Con la sal Para evitar Salar Nuestra Comidita Entonces Vamos A Dejar Unos Dos Minutitos Más Y regresamos Con todos Con todos Ustedes Así Que ya Volvemos Y bien Pues Amigas Amigos Vamos A ver Cómo va Nuestro guiso Ahora Si Igualmente Vamos A probar Cómo va La papa La papa La papa Normalmente Debe estar Cocida Unos Diez Minutos Aquí Ya está Miren Prácticamente Ya está Como también Vamos a tener Que ponerle La caigua Entonces va a terminar De cocerse Muy bien Entonces en este punto Donde ya hemos Verificado La sal Donde ya hemos Verificado Que la papa Prácticamente Está lista Es el momento De poner Nuestras Caigua Picadas Vamos a ponerlas Así Con mucho cuidado Que no se nos caiga Vamos a agregar Acá ya se me cayó Ya Bueno Entonces Vamos a dejarlas Aquí Vamos a mover Vamos a mezclar Y esto es una cocción Rápida Es cuestión De minutitos Dos Tres Cuatro Minutitos Vamos a ir Chequeando Depende también El fuego Que ustedes tengan En la cocina Debe quedar Un poco Al dente No es que quede Muy cocido Tampoco Entonces Miren ustedes Mezclamos Vamos a verificar Nuevamente La sal Lavamos Nuestra cuchara Y volvemos A meter En la olla Y probamos Un poquito Más Esto ya es A gusto De todas Ustedes Amigas Y amigos Entonces Vamos a Mezclar Porque acabamos De echar Salsita Vamos a Acomodar Todo muy bonito Y vamos a tapar Hasta que La caigua Este blanda Entonces Vamos a tapar Y ya Estamos regresando Y bien Y bien Amigas Amigos Ya pasaron Ocho minutos Hemos dejado Ya prácticamente Ya prácticamente Está listo Nuestro guiso Vamos a agregarle El perejilcito Picado Que también Les pedimos Dentro de nuestros Ingredientes Y vamos A mezclar Miren Ustedes Que Rico Ya tenemos Listo Entonces Vamos a tapar Vamos a dejar Que descanse Unos minutitos Y luego Regresamos Ya Para servir Nuestro delicioso Guiso De caigua Y bueno Pues chicas Chicos Llegó el momento De ya Servirnos Nuestro delicioso Guiso De caigua El día de hoy Vamos a Variar Un poco Nuestro menú Así es que Aquí tengo Yo ya El plato Con el arrocito Por ahí Le pusimos Un poquitito De culantrito Para decorar Tantito Nuestro plato Vamos a buscar Nuestro cucharón Síganme Por aquí Y acá está Nuestra olla Miren ustedes Que rico Y que delicioso Entonces vamos A disponernos A servirnos Vamos a A colocar Miren ustedes Nuestro delicioso Guiso Muy rico Es importante Variar Nuestra comida Darle a nuestra Familia Variedad En lo que es Nuestros platos Peruanos Entonces vamos A colocar Por acá Voy a buscar Una servilletita Porque para variar También mancha el platito Yo siempre les digo Pues la presentación Es muy importante Pues aquí También tenemos Un ajicito Un amarillito Rico Ese que le llaman Que también lo vamos a preparar En cualquier momento Vamos a colocarle por aquí Al papá Y al papá La mamá Para ti Y vamos a sentarnos A disfrutar De esta Deliciosa Delicioso plato Que hemos preparado Hoy Nuestro delicioso Guiso De caño Entonces espero que te Haya gustado Si te ha gustado Pues regálame un like A este video Y ayúdanos a compartir Nuestras recetas Ten a tus amigas A tus amigos Presentes Y regálales también La oportunidad De conocer Y saber Cómo preparar Estas delicias De nuestro Arte culinario Peruano Y si tú me estás Viendo por ahí Por primera vez También En este canal Pues te invito A que te suscribas Suscríbete Dale click A esa campanita Para que siempre Te estén llegando Nuestros novedosos Menús Entonces Estamos esperándote También En Facebook Y por aquí También tenemos Un método De cómo Comunicarnos Antes de retirarme Quiero dejarte Este lindo regalo Para tu vida Y para la mía Nos dice la santa palabra En Isaías 43 Versículo 2 Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te cubrirán Sus aguas Cuando camines Por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán Las llamas Qué hermosa palabra Hay que tomarlo Amigas Amigos Un gran amén Y será Con tu amiga Estelita Hasta una próxima Oportunidad Muchas bendiciones Para todos Felicidades Siempre En vuestros hogares Un beso grande Será Hasta la próxima Bye Bye